Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con diferentes ideas, trucos, poses, para que por fin salgamos bien en las fotos, aunque no seamos modelos ni tengamos 20 años. Así que vamos a verlo. Bueno, antes de nada, puede que la luz del vídeo no sea la mejor, sobre todo en los clips que os voy a poner con ideas de poses, de qué hacer y no hacer, que he grabado porque yo tenía pensado grabar este vídeo hace unas cuantas horas que me preparé, pero resulta que nos hemos tenido que ir al veterinario con Baco porque hoy le he dado una de las pastillas de estas desparasitantes y no le ha sentado nada bien. Yo de repente cuando iba a grabar el vídeo le he visto con los ojos así como hinchaditos, rojitos, estaba como muy cansado y he preferido irme al veterinario antes que esperar a ver cómo evolucionaba porque, bueno, seguramente era una alergia, que era lo que yo suponía, pero digo, vaya que sea algo más grave, se le cierran las vías respiratorias. Total, que bueno, que nos hemos ido al veterinario, no le ha pasado nada, está bien, le han puesto un suero con una serie de medicamentos, ya está súper bien y, claro, hemos llegado a pasar muy tarde, pero aún así tenía que grabar el vídeo. Así que, bueno, si tiene la luz regulera os pido perdón. En cualquier caso, la idea de hacer este vídeo ha sido porque muchas veces mucha gente, esto es frase de Instagramer, me dice, oye, ¿cómo haces para salir siempre bien en las fotos? Y yo les digo, a ver, no siempre salgo bien en las fotos, de una foto que yo pongo puedo haberme hecho 20 hasta que he elegido una que me gusta, ¿vale? No pensemos nunca que las fotos que vemos, sobre todo en redes sociales, son la realidad de la gente y que todo sale bien a la primera, que siempre salen bien en las fotos. No, para una foto a lo mejor hemos tenido que hacer 20 o 50 o 200, como se pueden hacer en una sesión de moda o una sesión de fotos profesional. Independientemente de eso, es verdad que yo más o menos sé, después de tantos años, cómo salir bien en las fotos, porque me he hecho muchas fotos y ya sé que tengo que girar un poquito la cabeza hacia aquí, sé temas de luz, cosas que voy a explicar ahora, que son de bastante sentido común, pero que a veces no pensamos. También os digo, os voy a dar aquí varias ideas y luego yo en la vida real muchas veces se me olvidan y cuando me voy a hacer alguna foto para Instagram, que me las hace David, acabo poniendo siempre la misma postura y luego digo, jolín, nunca me acuerdo de usar esos trucos o esas posturas que sé, pues porque se me olvidan. Pero bueno, a lo mejor si yo os la enseño, os las enseño aquí en el vídeo, pues os sirven para que os acordéis cuando os vayáis a hacer una foto nueva y ya sabéis, mira, voy a poner esto o no voy a hacer esto otro, que es verdad que no queda bien. Entonces esa es la idea de este vídeo. Por cierto, esto que he puesto en el título de cómo posar cuando no eres modelo ni tienes 20 años, me refiero a que claro, cuando una es modelo o está haciendo una sesión de fotos, pues puedes hacer posturas más artificiales o más forzadas, pero que la sesión lo pide. Pues hay veces que te dicen, pues haz así con el pelo, tal, porque pega en la sesión por lo que sea. O haz no sé cuánto. Yo lo que quiero transmitiros en este vídeo es que no todas somos modelos y al final lo que queremos es hacernos fotos normales, que estemos en la calle y no nos dé vergüenza hacernos, que esa es otra cosa, pero bueno. Y posturas pues relajadas. Entonces, que tú quieres hacer una foto haciendo una postura así como muy de modelo, muy lánguida o muy no sé, perfecto. Pero sobre todo lo que quería yo es daros ideas de cosas naturales. Y lo de los 20 años no tengo ningún prejuicio con la edad y ni de los 20, ni de los 30, ni de los 40, ni de los 60, ni de los 100. Que nadie se me rebote, que luego le sacamos punta a todo. Lo que quiero decir es que a lo mejor una chica de 20 años que se está haciendo fotos para su Instagram, pues le da menos vergüenza hacer una postura estrambótica o hacer cosas así, ¿no? Y la mayoría, lo que pretendemos, como os digo, es hacernos fotos pues más normales y naturales. Entonces, esta es la idea de este vídeo. Ya os digo, que nadie piense que estoy discriminando por edad, ni diciendo que porque tengas 60 años no puedes hacer una foto haciendo el tonto o con una postura súper enrevesada, ni mucho menos. Cada uno que haga lo que quiera. Y creo que quedan genial, ¿eh? Pero bueno, sobre todo lo que quiero decir es que yo... Porque además yo no soy modelo profesional, entonces no voy a dar lecciones en ese sentido. Como os decía, yo me hago muchas fotos y con el paso del tiempo he aprendido pues cuál es mi cara para hacer fotos. Si os fijáis, yo casi siempre salgo con la misma cara, casi siempre giro un poquito el rostro hacia aquí, porque aparte de que suelo llevar la raya al lado, y aquí es donde se me ve más la cara, pues porque sé que girándola un poquito me veo mejor, más que de frente completamente, tampoco la giro demasiado. Me acuerdo que cuando trabajaba en Madrid en una agencia de modelos vino una chica que en ese momento presentaba el 123, una versión que hubo de 123 en aquella época. Se llamaba Gloria, era preciosa y la chica pues traía su book de fotos y salía guapísima en todas y tal. Y me acuerdo que le pregunté, Gloria, ¿cómo haces para salir bien en todas las fotos? Y me dijo, porque yo ya sé cuál es la cara que tengo que poner y la postura, yo sé que me tengo que poner así y la cara así y tal. Y efectivamente, luego te fijabas en sus fotos y casi todas eran igual, porque ella sabía que su cara de foto era esa y era una apuesta segura, pues ahora sí. Otra cosa que os digo, que hace poco la despedida de soltera de mi amiga Andrea, que nos hicimos fotos todas las amigas durante la cena y tal. Y luego las íbamos viendo y decían, Rosa, es que eres la única que sale bien en todas las fotos. Las demás salimos así y tal, con una cara. Y yo le decía, claro, es que a mí cuando me van a hacer una foto, aparte de saber la cara que tengo que poner, es que me espero quieta, sin parpadear y sonriendo hasta que hacen la foto. No me pongo a hablar, no me pongo a mirar para hablar. Vas a hacer una foto. Venga, me pongo. Y no parpadeo, no respiro casi hasta que se hace la foto, porque así me aseguro de que no voy a salir con los ojos cerrados, que no voy a salir con la boca rara como de estar hablando, que no voy a salir mirando para donde no debo. Otra cosa es que me encantan también las fotos improvisadas o en las que te pillan haciendo algo, mirando para un lado, haciendo algo así. Me parecen muy naturales y me encantan, pero claro, de esas sí que hay que hacer muchas para que salgan realmente bien y que no te pillen con un ojo cerrado así a la mitad o lo que sea. Pero bueno, esas dos ideas que os doy, la de saber cuál es tu cara de foto y la de quedarte quieta, creo que son una tontería, pero funciona. Al igual que parece también una tontería, pero hay que perderle el miedo a la cámara. Sobre todo hoy en día, porque antiguamente cuando había carrete de fotos decías tengo que salir bien sí o sí, porque es que un carrete lo revelo y ya no puedo hacerme más y me cuesta dinero. Hoy en día que puedes hacer mil fotos y no te cuesta nada con un móvil o con una cámara digital, pues oye, pierden el miedo a la cámara. Hazte 20.000 fotos, obsérvate y conoce lo que te decía antes de cómo es tu cara y cómo te ves mejor, en qué postura o con qué media sonrisa, lo que sea, que ahora también vamos a hablar de eso. Pierden el miedo. Tampoco pretendas salir bien en todas las fotos. No os pasa nada si en una sales mal, pues te vuelves a hacer otra. Y tampoco pasa nada si en alguna sales haciendo un poco más el tonto o en otra salen más seria, porque de todas esas puedes de repente darte cuenta de que te gusta mucho salir sonriendo abiertamente, o pues eso haciendo un poquito el tonto, o te gusta más salir seria, o para cada ocasión quieres un tipo de foto. Entonces hay que perderle el miedo ese a las cámaras y no decir que hay mucha gente que va con esa excusa por decir, uy, yo es que salgo fatal en la foto siempre. Claro, es que si vas con esa actitud, pues no vas a salir bien, porque no vas a estar pensando en cómo hacerlo para salir bien. Entonces pierdele el miedo y verás que poco a poco irás saliendo mejor en las fotos, además con las demás ideas que te voy a dar. Dos cuestiones que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos fotos son la luz que haya en el sitio donde estás. Hacerte una foto en el exterior a las 12 de la mañana va a significar que si es un día en el que hay sol, en el que no hay ni una nube, o hay nubes y el sol va a estar completamente arriba, te va a dar aquí la luz y te va a hacer sombras. De hecho, como os decía al principio, los clips que yo voy a poner aquí, que por cierto os pondré clips de qué hacer y qué no, y voy a intentar poneros algunas fotos que yo tengo de alguna sesión que he hecho que me gusta cómo quedan para que cojáis ideas también. Si la luz no es buena, no vas a salir bien porque se te van a formar sombras en la cara y eso pasa, por ejemplo, a las 12 de la mañana con el sol justo aquí arriba, pues tus propios rasgos te hacen sombras. La nariz te va a hacer sombra en la cara, se te van a ver más ojeras. Sin embargo, si es un día nublado, que a veces decimos qué pena que el día está nublado, las fotos no salen bien, pues los días nublados pero con cierta luz están muy bien para hacer fotos porque la luz está difuminada y no te hace sombras en la cara. O si estás en algún sitio en el que te puedes meter que no te dé todo el sol, sino que te eches un poquito para atrás, mirad, por ejemplo, ahora aquí hay luz, hay sol, ¿vale? Mirad. Si yo me pongo aquí, ¿veis esta sombra? Pues estoy mejor aquí, que la luz está tamizada, que está homogénea, ¿vale? Pues eso es algo que podemos tener en cuenta. Y luego de la persona que nos vaya a hacer la foto, esto ya depende de si es un primer plano, un tres cuartos o es un cuerpo entero. Si te la van a hacer de cuerpo entero, si se pueden agachar un poquito, vas a parecer más alta y más estilizada que si te la hacen desde más arriba. Si, por ejemplo, tú eres bajita y la persona es más alta que tú, pues pídele el favor, porque a veces no todo el mundo está por la labor de que se agache un poquito para sacarte un poquito desde abajo, porque eso estiliza más. Otra cosa cuando os vayan a hacer una foto con el móvil, pedidle a quien os la va a hacer una cosa. Mira, aquí está un móvil, ¿no? A ti te la pueden hacer así, imaginaos que lo van a hacer en vertical. La persona que está aquí delante puede hacer, y hay gente que tiende a inclinar el móvil hacia delante, porque para él es más fácil o para ella es más fácil ver la pantalla de la foto que está haciendo. Pues así vas a salir como achatada. Entonces, lo suyo es que ponga el móvil completamente recto o incluso un poquito así. Es más, si se agacha un poco, como os decía, y lo inclina un poco, más estiliza la foto, ¿vale? Pero que no la hagan así, porque es que así salís como aplastadillas. Luego ya hablando de posturas y cosas que está bien que hagamos y cosas que no favorecen tanto. Empezamos, por ejemplo, por las fotos de cuerpo entero. Pues, hombre, salir completamente recto con los brazos a los lados del cuerpo es una postura poco natural y poco favorecedora en general. Entonces, lo suyo es que, por ejemplo, cambiemos el peso de la pierna hacia una o hacia la otra. Lo podemos hacer de una manera más marcada o lo podemos hacer de una manera menos marcada, pero siempre repartiendo el peso un poquito hacia una de las caderas porque queda como más fluido y más natural. Luego, dentro de esas posturas, pues ya podemos poner la mano en la cintura, meterla en el bolsillo, poner las dos en los bolsillos, poner una afuera... Eso ya es otra cosa que ahora hablamos de los brazos. Pero el repartir el peso del cuerpo hacia una de las caderas estiliza y hace una pose un poquito más natural. Otro tema que podemos tener en cuenta a la hora de posar de cuerpo entero es adelantar una de las piernas. Eso hace que tengamos el peso repartido en una de las dos piernas, no hacia un lado, sino hacia adelante. Estiliza un poco más y es más natural que estar completamente recta. También hay una postura en la que podemos ponernos de perfil, sacar una pierna hacia el lado y la puntera estirarla. Estirarla. Porque estirar la puntera hace que se estilice el pie, tanto si posamos de lado como de frente. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues simular el movimiento, como cuando estamos andando. Esas fotos tan chulas que hay de la gente cruzando la calle, creo que quedan muy chulas. Y hay veces que no puedes ir con el fotógrafo o con alguien que te haga las fotos mientras cruzas la calle haciéndote fotos porque vienen coches. Pues hay un truco que es fingir ese movimiento, hacerlo varias veces. Tienes que hacer muchas fotos hasta que salga la que te guste. Intentar hacerlo a lo mejor con ráfaga porque así pillas el movimiento hasta que ves la postura que te guste. Hace como si estuvieras andando, vuelves atrás. Queda un poco raro, pero bueno, salen fotos muy chulas así. O si tienes tu ropa, pues puedes jugar un poquito con ella. Si llevas una falda te puedes mover hacia un lado y hacia otro para darle vuelo. Puedes coger el pantalón y meterte la mano en el bolsillo, como os decía antes. Al final jugar con lo que ya hemos puesto. Pues puedes hacer como si te abrocharas un botón, si te pusieras el cuello de la camisa o el colgante. Jugar con la ropa que llevamos o con los complementos. Que por cierto, se me ha olvidado grabar con el bolso. Simular que tienes el bolso aquí o que estás cogiendo algo del bolso. O si llevas un sombrero, cogerlo aquí. Bueno, hay muchas cosas. Perdóname porque eso de los complementos no me he acordado de hacerlo y ya no me va a dar tiempo. Se pueden hacer muchas fotos pues eso, naturales, con un movimiento que quede fluido y tal. Como os digo, se hacen muchas fotos y de todas esas pues al final encontramos la que quede más natural y más bonita. ¿Qué es importante en todas las fotos? Tanto de pie, de cuerpo entero, como sentadas, como de rostro. Estar relajadas. Parece una tontería pero a veces no nos damos cuenta y nos van a hacer una foto y estamos súper tensas con los hombros así, cerca de las orejas. Hay que relajar los hombros. A lo mejor estamos poniendo la mano en algún sitio y estamos con los dedos apretados, no nos damos cuenta. Hay que relajarlas. En vez de ponerse así, hay que relajarlas. Ahora lo vais a ver. El ser conscientes de eso, de estar como más fluidos y más relajados y no tener las cosas tensas. Incluso en la cara. El otro día, en una sesión de fotos que hice con un fotógrafo que quería hacernos unas fotos en blanco y negro, de retrato y súper naturales, casi sin maquillaje y nada. Yo no sé posar seria, porque parece que estoy enfadada, porque no sé relajar la cara. Y él quería fotos como seria. Entonces, yo como estoy acostumbrada a sonreír siempre en las fotos, pues me cuesta mucho. Intento ponerme seria y no me sale. Y me decía, relaja la cara. Dice, ¿cómo relajar la cara? Pues yo hago así que hay otro fotógrafo, que es un amigo, que es Javi, que hacemos muchas fotos y a veces me pilla haciendo esto porque es mi forma de relajar la cara. Entonces, eso, relajar la cara, relajar los hombros, relajar los dedos, intentar estar más fluido en las posturas para las fotos, se nota. Luego tenemos las posturas de medio cuerpo, digamos de cintura hacia arriba. Pues en estas fotos hay veces que decimos, ¿qué hago con los brazos? Porque si lo dejo a los lados queda un poquito raro, un poco tieso, como hablábamos antes. No está relajado. Pues puedes cruzar los brazos. A veces pensamos que no queda bien cruzar los brazos para una foto por el tema del lenguaje corporal que se transmite. Bueno, es que hay maneras y maneras de cruzar los brazos. Puedes cruzarlos y parecer que estás enfadada y en postura defensiva, o puedes hacerlo de una manera más relajada, sin meter los brazos o las manos por dentro de los brazos, mejor dicho. Este era el truco que me decía la tal Gloria de la que os hablaba antes y, oye, pues queda bastante bien. También está la postura, que yo la llamo de Judith Masco, porque ella la usa mucho, que es juntar las manos así delante del cuerpo y tocarte el anillo o simplemente dejar una delante de otra. Había una chica que vi un vídeo en Instagram que decía que hicieras como si estuvieras cosiendo algo, pusieras los dos dedos así y las dejaras delante. A mí me gusta más una encima de la otra con el tema del anillo, por ejemplo, más así que así. Pero bueno, es una postura que queda muy... es que aquí la tengo que subir mucho, ¿vale? Pero creo que es una postura muy favorecedora. Y luego, como os decía antes, pues también podemos jugar con el pelo, hacer un poco así, la oreja, el pendiente, te puedes tocar el colgante... Como os digo, siempre pues cosas que hacemos en el día a día o en un movimiento normal, porque yo en una foto me puedo poner así como tal, pero yo en la vida no estoy haciendo esto, ¿sabéis? Entonces esto sí lo hago y creo que queda más natural, ¿no? Pues ese tipo de movimientos creo que quedan chulos. Por cierto, me he puesto yo y la raya al lado para hacer el vídeo y estoy incómoda porque se me viene el pelo a la cara todo el rato. Luego tenemos las posturas en las que estamos sentados. Pues igual, no es lo mismo sentarte recto así como súper tieso que hacerlo un poquito más relajado, pues si te cruzas una pierna encima de la otra, si apoyas un poquito el brazo en la rodilla. También corremos el riesgo de dejarnos caer demasiado y echarnos así y que se quede la espalda encorvada. Lo suyo es que estés recta, pero no tiesa, ¿vale? La espalda recta, pero relajada. Si te quieres echar hacia atrás, pues hay maneras y maneras de echarse hacia atrás. Te puedes echar un montón y que quede feo porque los hombros se te van a las orejas y la cara se te queda rara. O puedes echarte un poquito más favorecedor. Tienes que pensarlo, ¿vale? Al final hacerte una foto no es, ah, venga, hazme la foto. Tienes que pensar un poco, pero merece la pena porque creo que queda mejor. Al igual que cuando quieres apoyarte en una mano, no es lo mismo hacerlo así, que yo realmente no me estoy apoyando, estoy nada más que con la mano así, queda bien. Y no hacerlo así, que queda pues mal porque te estás arrugando la barbilla, se te queda la espalda doblada. No es lo mismo, ¿no? Pero puedes hacerlo así, más relajado. Incluso así también lo puedes hacer. Aquí estoy apoyando toda la mano, pero es lo mismo hacerlo así que hacerlo así. ¿Vale? Pues esas cosas se pueden tener en cuenta para que la foto sea más bonita y tenéis otra idea de foto. Y por último, como os decía, las fotos de retrato, así de primer plano, que se enfocan principalmente en la cara. Lo que os decía antes, pues tener la cara relajada. Independientemente de que sea una foto en la que estás sonriendo, en la que te estás incluso riendo o en la que estás seria. Lo primero es que pienses en la cara que a ti te resulta más favorecedora cuando te ves en foto. A mí personalmente me gusta más cuando sonrío, pero hay diferentes maneras de sonreír. No es lo mismo hacerlo de manera súper forzada, que sonríes solo con la boca, pero tus ojos están diciendo lo contrario, que hacerlo de manera relajada. ¿Que te sirve pensar en algo gracioso o como si estuvieras hablándole a alguien para sonreír de manera natural? Pues hazlo. Igual que si quieres hacer una como sonriendo o riendo, pues no es lo mismo hacerlo como si fueras el joker, que está riendo pero da miedo, que hacerlo riendo, pero de una manera más natural. Pues puedes pensar en algo que te han contado que te resulta gracioso o que incluso el que te está haciendo la foto te diga algo gracioso y salgas así riendo, incluso con los ojos cerrados y riendo. Hay fotos que son muy chulas. Entonces, bueno, es cuestión de conocer ese tipo de gesto que sabes que te favorece y hacerlo sin que sea de manera forzada. Por ejemplo, yo quiero ponerme seria en una foto y es que salgo con cara enfadada, no lo puedo evitar. A veces, como os decía, a mí me dijo el fotógrafo este que funciona el relajar la cara y el abrir un poco los labios en vez de estar seria así. Pues entreabrir los labios para que se vean los dientes y sale un poco mejor. A mí personalmente es que no me gusta salir seria en la foto porque no me ven bien, pero favorece y jolín las modelos y chicas que salen bien en fotos serias lo hacen así. Incluso con los labios cerrados les salen, pero bueno, a mí con los labios cerrados parece que tengo cara de cabreo y me funciona un poquito mejor dejarlos entreabiertos. Entonces esa es otra cosa que podéis probar. Y luego os voy a contar dos trucos que me dijo este fotógrafo precisamente el otro día para fotos de retrato. Creo que hay que pensar mucho, o sea, son muchas cosas que tener en cuenta a la hora de hacerte una foto para que salga natural. A mí, por ejemplo, el otro día no me salía, pero os las digo por si acaso. Una es que cuando te van a hacer una foto de retrato de cerca, que intentes sacar un poco la barbilla hacia adelante, no así como si estuvieras super forzada, pero solo un poquito, por un tema de volúmenes y de dimensiones, para que no estés tan así que la intentes sacar un poco hacia afuera. Si os sale bien. Y otra es que el párpado inferior, en el caso, por ejemplo, de una foto seria, lo intentes cerrar un poquito como para poner una mirada más interesante. Yo es que le dije, mira, si yo tengo que estar en una foto seria, relajando la cara, con la mandíbula un poquito hacia adelante y con el ojo así, son muchas cosas en las que pensar y a mí no me salen, pero bueno, si a vosotras ponerlo en práctica os sale bien, pues que sepáis que eso favorece un poquito más. También podéis hacer en esas fotos de cerca un giro un poquito hacia el lado, como os decía, si conoces tu lado bueno o el que te resulta más favorecido, pues lo haces, o puedes girar un poquito como si miraras hacia otro lado de la cámara o incluso hacia un lateral, pero hay una cosa que tener en cuenta. Si quieres hacerte una foto mirando hacia un lado, hazlo muy ligeramente, porque si tú miras mucho hacia allá, como veis aquí, solo se me ve, o casi todo lo que se me ve es el blanco del ojo y queda un poco raro, ¿no? Entonces, si quieres salir como mirando hacia el lado, que sea más en diagonal en realidad que hacia el lado. Y el perfil, bueno, ya eso es otra cosa. Si quieres estar de perfil completamente porque quieres una foto de perfil, vale. Pero normalmente cuando te dicen que te giras un poco es que te giras ligeramente, no tanto, ¿no? Un poquito solo. Así que bueno, estas han sido las ideas que os doy para que la próxima vez que os vayáis a hacer una foto, salgáis mejor y os acordéis de diferentes poses super naturales que podéis usar. Acordaos, cuando te van a hacer una foto, busca la postura y quédate quieta y no hables. Bueno, si quieres salir hablando, tampoco pasa nada, pero sobre todo te van a hacer la foto, hazte la foto y luego ya sigues haciendo lo que estabas haciendo. Pero bueno, espero que os hayan gustado estas ideas, que las pongáis en práctica e incluso si os hacéis fotos, por ejemplo, las subís en vuestras redes sociales como Instagram y os salen bien, os gustan y es porque habéis usado alguna de estas ideas, oye, pues me podíais etiquetar y que yo las vea que estaría muy guay. Al igual que ya sabéis que cualquier comentario que me dejéis aquí me encanta leerlos. Entre todas hablamos de unas cosas y otras. No hace falta que todas estemos de acuerdo siempre, eso por supuesto. Cada uno que diga lo que quiera siempre con respeto y creamos un debate, una conversación entre todas, que seguro que llegamos a buen puerto en cualquier cosa. Como siempre, os doy las gracias por estar ahí. Si no os habéis suscrito al canal, pues oye, suscribíos que hacemos vídeos de... Hago, que aquí soy una y solo. Hago vídeos de muy diferentes tipos, intento compensar o equilibrar un tipo de contenido con otro, más promocional, menos promocional como este, con ideas de moda, ideas de ejercicio, ideas de bienestar o ideas, pues esta que se me ha ocurrido, de las fotos. Así que oye, os espero aquí en el canal si os suscribís, que es gratis. Y así cuantos más seamos, pues más crece el canal y más cositas hacemos. En fin, muchísimas gracias por estar ahí y os espero en el próximo vídeo, que será pronto. Chao. Chao.